Rosa Díez afirma que UPyD no solo no está en descomposición, sino que es más necesaria que nunca. Resta importancia la situación en la comunidad con una gestora y cambio de candidatos a última hora y afirma que lo que importa es el balance de hechos. Que solo tienen un interés que es el servir a los ciudadanos. Y en ese sentido, pues nuestra gente aquí en esta comunidad autónoma, nuestro proyecto en toda España, pues tiene un buen bagaje para presentarse ante la gente con la cabeza alta. No obstante, Díez relativiza la crisis y subraya que UPyD presenta en toda España un 40% más de candidaturas que hace cuatro años. Y la percepción de que no estamos, pues se combate con la realidad y la realidad es que nos queremos mucho y somos más los que nos queremos que los que nos queríamos. Además afirma que hay cierto interés en desterrar a su formación, porque estos años ha roto esquemas de la política tradicional. Del establishment político de, oye, entre bomberos no pisarse la vanguera. Nosotros lo que nos importa es apagar el fuego y el fuego le está quemando a la gente sencilla. Unidad constitucional y lucha contra la corrupción, insiste Díez, serán las claves del partido en esta campaña.